Muy buenas a todos, sobre todo a ti, que me estás viendo, vamos a jugar a Banjo Azul ahora mismo Pero es que no me acordaba de esta parte del juego, que bueno, del juego Cuando estás jugando con la Game Boy, tío, y la musiquita es como si fuera de la Game Boy, tío, que guay Buah Esto es algo que se perdió cuando hicieron el remake de la Xbox Claro, lo quitaron porque, claro, que hace una Game Boy ahí jugando a la Game Boy No me fastidies Si ya no tiene la licencia Vale, había que subir por aquí Ahí está, ahí van a ser abiertos, ¿no? No me acuerdo ni me quedé Lo grabé ayer, qué triste Pues me veis aquí, ¿no? Con el buff puesto, el pijamita, un café calentito Eh, oh Porque me estoy preparando para el invierno Porque se conoce que ha dicho mi madre Que han dicho en la radio Que mañana va a nevar Hola jovenzuelos, soy Berentilda, la hermana buena de Grutilda He llegado hasta aquí para ayudaros a vencer a la vieja bruja Ya va siendo hora de que aprenda la lección Conozco todos sus secretos desagradables Y os contaré tres de ellos cada vez que me encontréis Recordadlo bien, jovenzuelos Ya que os ayudarán a evitar un terrible destino Pulsa B si queréis oírlos Bueno, vamos a escuchar el que nos dice Grunti se lava los dientes con una pasta de dientes con sabor a queso mohoso ¿Y quién no le ha hecho eso alguna vez? También se lava el pelo con judías cocidas Bueno, ya por lo menos las cuece Yo no las cuezo Y... ¡Ay! No le he ido su último Juntase los dientes con una pasta de dientes con sabor a queso mohoso Quiero saber qué hace Porque igual me siento identificado yo con Grutilda Y estoy aquí, no sé Sin hacer nada en la vida A ver Y consigue sus ropas De la tienda de Sagi Magi No sé quién es Sagi Magi Yo compro en el corte inglés Vale, aquí tengo piezas de sobra Para ir a ese mundo Pero no sé qué más hay por aquí A ver Esto no, ¿esto qué es? Esto es un disco de Supersalto Para Kazui Encuéntrame... Vale, sí Hay que decir que todavía hay que conseguir movimientos ¿Qué es esto? Fuera Ahí está Ala Tengo que conseguir más panales de esos, ¿eh? En el otro mundo no he conseguido Cuando sea guapa y delgada Hamburguesas y patatas A mansalva No sé quién habrá escrito esto, tío Pero... Quiero conocerle y darle un abrazo Vamos a meternos en lo que hay ahí abajo Porque es seguro antes de donde tengamos que ir Pero vamos a ver qué hay aquí Que no me acuerdo A ver Será para avanzar luego ya en el siguiente, ¿no? Supongo A ver Sí Va No sé Esto ya lo miraremos en otra ocasión Vale Vamos a ir al reino este de... 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 ¿El de la playa es este? Tiene pinta, ¿no? Ahí está Ahí Uno Para quitar piezas que has puesto Pulsa el botón C abajo No, porque las voy a querer quitar No, si cuanta más piezas tenga mejor, ¿no? Eso es lo que necesitamos para avanzar en la historia Vale, aquí creo que nos enseñe... Vale, aquí creo que nos enseñe... Uy Cala del tesoro oculto Ah, vale, 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 vale O sea, hay que buscar el cofre ese Pensaba que nos íbamos a teletransportar Ojo, pues no sé dónde está Habrá que bajar por aquí abajo Es que lo de arriba... No sé Es que no me suena Y ya digo, ya Jugué hace poco a esto cuando lo empecé Uy, ¿qué es esto? Un puchero Has activado una caldera mágica Ah, caldera Encuentra dos del mismo color Para crear un atajo Ah, vale Vale, o sea, vamos Así que, pues la movida esta de donde vive Grutilda Pues es grande, ¿eh? A ver, coges el huevo y no lo coges Vale, pues... Ah, mira, había uno de esos Buah, cómo lo he escondido, ¿eh? Pues no he farmeado nada en el juego, ¿eh? O sea, no he hecho nada O sea, pues tenemos que volver al mundo anterior, ¿eh? Que tiene que haber un montón de cosas Bueno, a ver qué... Aquí me parece que nos enseñan a volar Me suena, ¿eh? Eso es para... O saltar doble, algo de eso Nos van a enseñar, no sé Por ahí no, para arriba, para arriba, para arriba Vale, pues abajo... Vale, abajo no hay nada Abajo lo que tenemos que... Uy, qué oscuro se ve, ¿no? Ahí, mejor Y como se dice mi pueblo Y se hizo la luz Dijo el señor Y la luz hacía Vale, eso, vale ¿Qué? ¿Me meto por el conducto? ¿O por...? Me deja ir por aquí, ¿no? Bien Por el otro lado, no sé ¡Uy, se me está haciendo nata! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, sí, nada, aquí! ¡Ah, sí! Sí, sí, sí ¡Ah, ja, ja! ¿Qué te traes por aquí? El gorila este Vale, aquí está el otro caldero Vale Has activado una caldera mágica Encuentra dos del mismo Vale ¡Ah, vale! Pues ya está, ¿no? Si nos pide dos Claro, claro, claro ¡Ay, qué asco! La nata, no me gusta, tío ¡Hala! Me caigo ¡Caíme! ¡Uy, caí abajo! ¿Hay algo interesante abajo? Vale, podemos ir por ahí Pero en vez de ir por allí Vamos a meternos por aquí Yo creo que Lo de la cala esta Del tesoro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No sé, es que no sé dónde tengo que ir Hay un montón de sitios De posibilidades, vamos A ver ¡Ah, aquí, 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 aquí! Vale ¿Qué dice Grutilda? Tutti dice que está muy bien aquí Si te vas La dejaré partir ¡Ah! ¡Uy, madre! ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí no puedo... ¡Oh! ¡Oh! Que no me acuerdo yo de esto Del barco este, claro Sí, sí, sí ¡Ay! Podemos huir al barco Buah, no estoy avanzando nada, tío Tengo que avanzar Vamos ya, seis minutos Pues es por donde he venido Estoy súper desorientado Venga, vamos a meternos ya Al sitio este A ver Cala del tesoro oculto Aquí detrás seguro que hay algo Aquí los chicos de Rare Nos han... No, no Pues me han engañado Vale Salto Super Mario 64 Para abajo A ver cómo nos lo presentaban a este Ah, del barco Esto es ser Cara del tesoro oculto Dos nuevos movimientos Para encontrar Dos nuevos movimientos Solo Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Un tiburón Un tiburón Un tiburón Vale, consiguiendo a todos Uf, ¿y cómo lo consigo? Ahí va Ay, ay, ay ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Bueno, si tengo que conseguir Puzzles o lo que sea Hola Bueno, no me acuerdo nada de esta zona, eh Pero de nada, de nada ¿Puedo hablar con él? Sí Esta es la playa de Nipper Y no encontraréis nada sin su ayuda Entonces ayúdanos, cerebro de crustace No insultes, tío, que te revienta El pájaro descarado se merece que lo corten las alas Pues sí Ah, sí, intentadlo, cabeza hueca Claro, como que sale corriendo soy yo ¿La has enfadado, tío? Le tengo que tirar algo Los huevos débiles no tienen nada Ah, vale, vale, vale En la concha de Nipper Vale, vale, vale O sea, vamos a tener que necesitar O sea, una mejora de los huevos Vale No sé yo de eso Vale, este chico me acuerdo A ver, eh A ver, vamos a subir para arriba Las notas musicales Que no sé para qué valen Plumas Ah, vale Juegos de cargos Y las plumas son para volar Eh, soy de la cocina a volar Cuando ella sepa Cómo Vale Me van a enseñar a volar Qué guay Esta es tu gran oportunidad Patas de pollo Es hora de que aprendas a volar Bien Por fin, más te vale Que sea fácil Cuatro ojos Bastante fácil incluso Para ti que vas a hueca Ponte encima de un disco de vuelo Y pulsa Ah Toma 25 plumas rojas Que te ayudarán a volar Y esto se iba gastando, ¿no? A ver, que te cubre Vale, vale, vale Entonces yo ahora Le doy a la A Y echamos a volar directamente Para volar más alto Necesitarás Plumas rojas Pulsa A Para usar una Pero recuerda que Ah, vale, vale, vale O sea, puedo volar Todo lo que quiera Vale, 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 vale Vale, vale, ya lo pillo O sea, podemos volar Todo lo que queramos Todo lo arriba que queramos Nos va a ir consumiendo plumas Buah, este sitio es enorme Qué guay A ver Vale, aquí a partir Ya vendré más tarde Qué guay Pues tengo para farmear aquí de sobra Uy, una vida Una vida Vale, me has hecho gastar ahí Ay, no, si no La falta de costumbre Vale Eh Hay que conseguir las piezas No voy a poder Vale, ahí hay más plumas Y aquí abajo A ver Vale Voy a cogerlo Porque es que yo creo que lo vamos a necesitar Vale A ver Que me voy a liar aquí No, 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 no Era de esperar Cógela 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 Es difícil esto, eh No sé si lo Uff Si lo hicieron pensando Para que costase O Ahí está Vale, tenemos dos Nos pedirá cinco también Como O la anterior vez No, no sé Vale Pues vamos a seguir volando Y A ver Donde Tenemos que ir Tenemos que conseguir Las piezas Estas Supongo Otra vez Ojo, es que no he explorado nada Por la parte de abajo, tío Vale, este tío nos da una misión Recuerdo, eh Ah, ya hay un Para mí No, suéltate Suéltate A ver Ojo, este habla Eductando, tío Blu Me perdí el tesoro Cuando mi barco Se estrelló Pues vete a buscarlo Gordo Yorica Pero no sé nadar ¿Podéis ayudar a este viejo Pupótamo? Sí Claro, te ayudaremos A encontrarlo Vale ¿Y que tengo que ir abajo? Ahí está Era obvio Vale, aquí tiene Aquí habrá tiburones también, ¿no? ¿Cómo va esto? Vale, por ahí subimos Vale, vale, vale ¡Ah! Mumbo Mumbo Va, tío Buah Odio bucear aquí en este juego, eh Lo que veo muy bien Son lingotes de oro Qué guay Vamos a bajar hasta abajo Es que no cojo nada, tío Es que me da una rabia A ver Con delicadeza Vamos subiendo Ah Vale, vale Joder, menos mal Estoy manqueando Buceando aquí Que flipas Vale, tengo que conseguir Los lingotes estos de oro Vale, además no me deja avanzar por aquí O sea que Vale, aquí no tenemos Nada más que hacer He conseguido ya también La esta de Mumbo O sea que Bien Por lo demás bien No, no, no Vale Habrá alguna grieta o algo Bueno, el barco, ¿no? Para pasar por el otro lado Creo que he visto antes uno Vale, tranquilo Ahí va Conchudo A ver Dime que hay una grieta o algo Aquí para poder Sí, sí, sí Sí, es que me sonaba Me sonaba Es que tampoco hace tanto Que he estado Si yo jugué a esto hace O sea, este mundo Lo jugué hace poco Pero, joder, no me acuerdo No me acuerdo Porque la mecánica del juego Es conseguir las Estas Las piezas de puzzle No, y ir avanzando Entre los mundos Que me vaya No sé Hay un montón de mundos, tío Está genial este juego Está muy guapo Ahí está Tenemos dos Y Esto que era, una nota Sí Las notas me ha dado igual O sea, las cojo Porque ya que estoy aquí Pues ya no tengo que volver Por si en algún momento Si he quedado una no pasa nada Creo 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 Que no pasa nada Venga va ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vamos a ir más rápido así De esta forma encima Me hace más gracia O sea, que salimos todos ganando Vale, la verdad es que Por donde hemos venido Ahí está la Tortuga esa Y por aquí Es que no puedo ¿Cómo la hago explotar sin que me dé? Lo siento mucho pero Va, tío Coge Hay un Me ha parecido A ver No Ah, era una alga de estas Me ha parecido haber un Un bicho de estos Que son cinco De cada color Vale, no sé ¿Dónde estará? Vale Oh Buah, sí Estas 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 que me voy a meter ahí No sé cómo se mata eso Vale Ah, aquí hay una cueva Pues aquí me quedo Conseguimos esta nota Y ahora para adentro No he conseguido ni una pieza De puzzle todavía O sea Puedes flipar ¿Qué hacemos aquí? Que arriba del todo Qué guay A ver Es que claro Es un juego de No sé De explorar mucho O sea Es que es lo que hay que hacer Porque no te dan una misión Así que digas O sea De De Un plataformas así como Por mundos Que tienes que conseguir Aquí no, tío Es No sé Huevo Ahí tenemos un bicho de esos Ahora voy a por ti Ahora voy a por ti Porque claro No puedo ahora Ay No veo Ay Así Así Y así O una Uy ¿Qué habrá aquí? ¿Por qué está aquí esto de crutilla? El tío No sé ¿Para qué quieres esto? Ahí va mi madre Ahí hay una Bueno, no había hecho eso Nunca ¿Que no se abre esto? Ah, vale, vale Este juego Parece una tontería Pero no lo es ¿Eh? Vale Estamos Entiendo que esto es Lo más alto Aquí está la primera Esta movida Ahí Ah, vale Espérate Buah No voy a poder Ah, no voy a poder Necesito el otro salto Tío Hay que encontrar al topo Ay, carajo Hay que encontrar al estúpido topo Y encima muero ¿Qué dice crutilla? ¿Qué pasa, Banjo? ¿Es complicado? Me avísame cuando ya no pueda soportarlo Bueno, pues nos han matado Cuando vamos Como casi 20 minutos de capítulo Eh, tu máxima puntuación De nota En este mundo Es 29 Se me ha No puede ser ¿Se me ha borrado todo? Buah, qué pereza Vale, vamos a conseguir Vamos a ir acabando ya el capítulo Porque nos hemos entretenido ya con otras cosas Que no me mate Que no me mate Que no me mate Necesito cogerlo Lo coger Lo coger Le rescatamos Y cerramos ya A ver Cogelo Ahí está Llamada Me cago en la leche Merche Vale Pues Ay, no Otra vez no te buces, hombre Me he equivocado, botón Si tuviera un mando de Nintendo 64 Ay Otro gallo cantario Ay, no cueva ahí Bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí Porque va a quedar demasiado largo Y esto hay muchísimas cosas Hay que explorar Así que nada, gente Pues bienvenidos aquí a la playa Como no podría ser de otra manera Lo dejamos encima de un árbol Y Nos vemos en el siguiente Un beso Iba a decir un abrazo Iba a decir un No sé qué iba a decir Nos vemos Chao No sé qué iba a decir un